Música Al mano de la titular de la Asociación Veracruzana de Judo, Juliana Palma Valerio, partió a Campeche la delegación veracruzana que desde este viernes participará en el torneo nacional, más importante el Tomoyoshi Yamaguchi. Viajamos con 35 niños, 8 de ellos son pre-infantiles que no están en etapa de olimpiada, pero que ya los queremos poner a trabajar en torneos nacionales para que en un futuro sean nuestros próximos campeones. Este torneo es muy importante porque le da la oportunidad a los niños que son juvenil menor para participar en torneos internacionales como son el Panamericano Infantil, tanto el Tomoyoshi Infantil y el juvenil son puntuables para participar en eventos internacionales. En este caso el Tomoyoshi Infantil en el que vamos a participar en Campeche es para nosotros nuestra olimpiada regional. La dirigente mencionó que espera que la mayoría de los integrantes del colectivo veracruzano clasifiquen a la olimpiada nacional de este deporte, mientras que también espera buenos resultados de los seleccionados de halcones UV que estarán en la Universidad Nacional de Nuevo León el mes próximo. Pues yo considero que mínimo unos 12 niños van a seleccionar para la olimpiada nacional. Sí, ya tenemos muy cercana la fecha, estamos a un mes de este evento, pero estamos muy contentos porque tenemos unos muchachos de muy buen nivel que pienso que van a ser medallistas en esta universidad nacional. Bajo la batuta de Julián Gutiérrez Palma, los integrantes del selectivo de Veracruz de esta ciudad cerraron su preparación con miras a este evento regional. Para RTV Más Deportes, con información de Carlos Serrano Bazán. Gracias. 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 Gracias.